Llegó el momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! Ok, solo porque el pueblo lo pide. ¿Cuántas personas caben dentro de una manguera? ¡Cuántas! Un chorro. Antes de platicar, quiero que sepas que llegó el momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! ¿Qué hace una hormiga dándole la vuelta a un chicle? La vuelta chiclista. Les dije que era malo, pero con todo cariño. Entonces, decimos, llegó el momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! Ok, primer acto, sale un señor vendiendo tortas. Segundo acto, sale el mismo señor vendiendo tortas. Tercer acto, sale el mismo señor vendiendo burritos. ¿Cómo se llamó la obra? ¡No! El extortista. ¡No! Por eso, por eso avisé que a mí no me podían correr, por más mala que fuera. Antes de que me cuentes todo lo que está sucediendo, quiero que sepas que llegó el momento tan esperado. El momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! O... ¿Chiste o, en mi caso, idiotez? Ok. ¿Qué es un punto rosa en el pasto? ¡Gay! Una hormiga quinceañera. ¡Ja, ja, ja, ja! Cáncer, quiero que sepas que llegó el momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! Y esta vez, más que chiste, es clase de idiomas. ¿Cómo se dice diarrea en portugués? ¡Cómo! Explosión de un algueiro. ¡Oh! Ok. Es malo que llegue una ola y se lleve a tu marido, pero es todavía peor que venga otra ola y te lo regrese. ¡Esto sería considerado una tragedia! Pisis, antes de que me des la triste noticia, quiero recordarles que llegó el momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! Ok. ¿Cómo se le llama al hombre que le pone veneno a los cornflakes? ¡Oh! Cereal killer. ¡Ja, ja, ja! Después de la idiotez del día de hoy, cortesía de Penélope Menchaca, antes de que me des las malas noticias, quiero que sepas... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Quiero que sepas que llegó el momento de... ¡Chiste, chiste, 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 chiste! No se preocupen, son malísimos mis chistes, pero es el momento tonto del día. Primer acto, entra el diablo al baño. Segundo acto, entra ese mismo diablo al baño. Tercer acto, el mismo diablo directo al baño. ¿Cómo se llamó la obra? ¡Oh! ¡El diablo está suelto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo mejor de todo es que soy la única que se ríe de su propio chiste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Es lo más triste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! OK, muchachos, esto es para ustedes. No sé si sabían que hay una nueva aplicación para el teléfono que los hace verse feos. ¿Lo han visto? No. Se llama cámara. Ahí está, y es Superman. Superman. ¿Qué se pone Superman después de bañarse? ¿Qué? ¡Sí! Otra vez. ¿Qué se pone Superman después de bañarse? ¡Sí! Su perfume. Mis chistes van de mal en peor. Pero ahorita vamos a hablar un poquito de cuando los hombres te dicen me gustaría que hubiera algo entre nosotros. Y uno dice a mí también. En la pared, dijo. ¡Libra! Déjame contarte que llegó el momento. ¡Ven! ¡Chiste! 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 No te preocupes. Tengo cara de payaso. Tú, sí, eras nuestro chiste del día de hoy. Pero la realidad es que la tontería la digo yo. No te preocupes. ¡Primer acto! ¡Sale un ganso llamando a su esposa! ¡Segundo acto! ¡Sale el mismo ganso llamando a su esposa! ¿Cómo se llamó la obra? ¡Venganza! La diferencia entre pre-infarto e infarto es El pre-infarto es cuando te tocas y no encuentras que traes el celular Y el infarto es cuando volteas y ves que tu vieja trae tu celular Entonces, y antes de escuchar la triste realidad Quiero que sepan que es el momento de... ¡Chiste! 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 ¿Qué le dijo un pez mago a otro pez mago? Nada por aquí, nada por allá Antes de escuchar la triste noticia Quiero que sepas que es el momento de... ¡Chiste! 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 Perfecto, gracias público con nosotros Gracias Libra, se ve que usted conoce los chistes de uno Ok Si car es auto y men es hombre Entonces mi tía Carmen es un transformer Antes de que me digas la situación, quiero decirles que llegó el momento de... ¡Chiste! 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 No te preocupes, la ridícula la hago yo Tú nada más haces como que es bien chistoso y te ríes Primer acto Pasa la familia Díaz volando en un helicóptero Segundo acto, pasa la familia Díaz volando en un jet Tercer acto, pasa la familia Díaz volando en un avión ¿Cómo se llamó la obra? ¡Chiste! 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 Ok ¿Qué es un toro con bolsa? ¡Qué! ¡Una vaca loca! Ok Antes de escuchar lo que tienes que decirme Llegó el momento de... ¡Chiste! 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 Como dicen en nuestros países El que madruga... No muchachas El que madruga lo asaltan más temprano Y hemos llegado al momento de... ¡Chiste! 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 No te preocupes, no lo tienes que decir tú No sufras No te apures Aquí la idiotez del día la digo yo Relájate Ok ¿Qué sale de juntar una maestra y un vampiro? ¡Bien! Un examen de sangre ¡Bien! ¡Tantarán! Ok Antes de las malas noticias Déjame decirte que llegó el momento de... ¡Chiste! 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 Ok Primer acto La piña se saca cero en el examen Segundo acto La fresa se saca cero en el examen Tercer acto La ciruela se saca cero en el examen ¿Cómo se llamó la obra? La ciruela La ciruela pasa Acuario Antes de escuchar lo que tienes que decirnos Quiero que sepas que llegó el momento de... ¡Chiste! 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 ¡ y profundas, y yo salgo con mis idioteses. Pero, ok, ahí va mi idiotez del día de hoy. ¿De qué murió la esposa del Capitán Garfio? ¡Bien! De una caricia. Cáncer, antes de escuchar lo que tienes que decir, te voy a dejar que escuches mis tonterías, porque es el momento de... ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! Solo porque el pueblo lo pide, ok. Primer acto, sale una bolsita de té en una isla. Segundo acto, sale la misma bolsita de té en una isla. Tercer acto, sale la misma bolsita de té en la misma isla. ¿Cómo se llamó la obra? La isla del té solo. Y, como se los he dicho, me sé peores, me sé peores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!